Lucha especial de damas. Lucharán de dos a tres caídas y sin límite de tiempo. Ellas son las roqueras del cuadrilátero. Sensacionales sin duda alguna. Vean nada más que belleza. Ella es Wendy. La experimentada y buenísima luchadora es la Pantera Sureña. Como capitán de su bando, la roquera mayor. Aquí no caben las comparaciones. Ella es la diva, es Marta Villalobos. A continuación, vamos a presentar a las quemas de la triple A. Señoras y señores, en su presentación, en la capital de la República Mexicana, la luchadora más elegante de la República Mexicana en su reaparición, la señora Reina Gallego. Y fundiendo como capitán de su bando, la internacional, la que siempre ha derrotado a la voz del que hoy no quiso venir, en la escena aparece la señora Lola González. Como referi en esta ocasión, el número uno de la justicia, Mr. Justicia, el enorme Pepe Pepe Tropicasa. Y del otro lado, el maestro de todos los referis. Las luchadoras lo ven y quieren comérselo a besos. ¡Claro! ¡Porque es el tirante! Creo que no, ¿eh? Creo que no estaba lanzado. Creo que anduvo un poquitín lejano. Bueno, pero en fin, vamos a ver. José Alberto Mendiola es un pequeño que gusta de la lucha libre y al cual le mandamos muchísimos saludos, al igual que a la familia Frank. ¡De Santana, California! ¡Ah, caray! ¡Por este silbato que fue! ¡Qué bárbaro! ¡Qué potencia! Y aquí anda el triturador, el que decíamos que parece que se peinó con el boiler. Es el seco del asistente de la roquera. Y aquí empieza más la semana para la pantera sureña, que se está quejando que la jalaron del cabello. ¡Qué espectacular uniforme tienen! No cabe duda que la pantera sureña ha encasado a la perfección con Wendy y Marta Villalobos. Aquí a Reina Gallegos le está yendo mal de inicio. Ya se desquitó la pantera sureña de lo que sucedió al principio. Vamos a ver ahora en las evoluciones la toma Reina Gallegos, una luchadora que, a pesar de que no había aparecido mucho, ya tiene lona recorrida y esa experiencia la se va a aplicar en el cuadrilátero. Pero ante las roqueras, dudo mucho que pueda. Pero vamos a ver. Lo mismo decía yo de los chaparritos y Alfonso Morales estaba todavía su un ratito burlando de mí. Con justa razón quizás. Bueno, vámonos. Con esta Reina Gallegos dice la pantera sureña que contrario a lo que se piensa, ella no la jaló del cuero cabelludo. Aquí está aplicándole cuatro al brazo y la derriba, claro, la jaló del cabello. Y dice, yo no fui. ¡Juéptate! Dice el tirante, que todo esté en orden. Y aquí este, que es el triturador. ¡No, hombre! Si lo espantaron, lo espantaron bastante bien, ¿eh? Ni duda cabe. Vamos a ver. Aquí está diciéndoles la pantera sureña a los pequeños de primera fila que guarden silencio. Como dirían algunos, ¡cállate, que no me dejas ver! Mientras tanto, amables amigos de Televisa, vámonos. Con esto que es la lucha de la Internacional, esta pantera sureña, Lilia Rangel, la dama que viene el día de hoy comandando a estas roceras que están hechas y da la respuesta de la dama de la elegancia. Es la señora Reina Gallegos y la gente está con ella, la gente está metida porque ahora se queja esta ruda rubísima de siete suenas. Esa que es la pantera sureña cuando vámonos con la Internacional, la vida, la extraordinaria Marta Villalobos que viene por enfrentarse a esta Vicky Carranza. Vicky Carranza, una de las grandes figuras de la triple A que nos hace recordar al enorme Jarochita Rivera, donde quiera que esté, una estupenda Jarochita Rivera sensacional. Hoy la recordamos con el orgullo y con la admiración de siempre con aquí que está mostrando. Esta que es Lili Arranjela, Pantera sureña observando a Téorita lo que Vicky Carranza está haciendo. Al giro, se va a la Villalobos y vea la dama. Vaya, parece que se encontró un trailer en su camino. Ya reacciona y se queja de Paul, lo que provoca la hilaridad de la gente. Aquí está precisamente Goza, Goza haciendo renegar a la gente. Y luego acá hay Vicky Carranza toda desconcertada. Bien se ve Vicky Carranza, ¿eh? Que cambió para bien ese. Es el look, ¿cómo le llaman? Y aquí está pues Lola González junto a Wendy. Dos muy guapas. Aquí está el clásico de Sontón. Bien por Wendy. Aquí vamos a ver por qué Lola con una plancha. Ahora se le lleva al toque de espalda. Rápidamente cuenta el tirante. Se levanta Lola y empieza este batallar. Buena velocidad de ambas luchadoras. Está en el juego de cuerdas donde está sacando de esta forma Lola González a Wendy. Al juego de cuerdas le está fallando pero logra su objetivo. A fin de cuentas lo que valió fue que alcanzó a sacar a su rival después de tratar de aplicarle la catapulta. Ahora no la deja seguir en el baile del juego de cuerdas. Vamos a ver después de esa proyección Lola González que deja viendo rayos y centellas a la porra ruda y se enoja la pantera sureña. ¿Qué te reclamaba mi querido Alcález? Que ¿dónde está mi novio Rivera? Dijo ¿dónde está? Me pega mi señora. Mejor ahí le vamos. Le paramos. No vaya a ser que se me aparezca el chamuco. Bueno, vamos a ver ahora con este candado está Reina Gallegos. Sigue el duelo de a ver quién jala más duro, a ver si no se quedan como Enrique Bermúdez después de la cerna. Después de tanto jaloneo. Aquí viene Reina Gallegos esperando bien la evolución por parte de la pantera sureña. Esquina, bajan después de ese terrible azotón. Vamos a ver las patadas. Una. Se sube la tercera cuerda. Vamos a ver la ejecución que viene. Está atacando de esta forma Reina Gallegos. Ahora, otra variedad para que vean ustedes. Le repite la dosis. Más jarabe, muñeca. Es hora de tu chocolatote. Y se enoja la pantera sureña. Y Marta Villalobos ingresa a reclamarle y dice no te dejes, manita. Mientras tanto, amables amigos, vámonos con Vicky Carranza. A esta Marta Villalobos fuera conquistadora de Bolivia y a base de derechas e izquierdas. Manejando cuando aquí aparece el Ecoloco. Este que es el promotor, el manejador. ¡Qué manera! Esto es una violación flagrante. La Villalobos esto no está permitido. Por eso la Villalobos es excesivamente ruda cuando ahí la está jalando en esta posada. Vicky Carranza le aplica a la japonesa cuando va directamente a la Villalobos. Vean nada más el talento. Esta que es la ruda número uno en el escalafón de esta semana. Y el estelar triple A Marta Villalobos es la número uno de las rudas cuando aquí Vicky Carranza va a las alturas y la saca. ¡Sensacional! Y ahora la lleva muy cerca de donde está la barda de contención en cuanto ahí aparece este que es el Ecoloco va a proteger va a sacar el reboso para proteger a la diva. El triturador y Ecoloco estaba volviéndose cada vez más pocaliscos después de que vio cómo está alcanzando a sus muchachitas arriba las rubas grita Wendy. ¡Guapa mujer esta! y la señora Gallegos ahí está dándole pamba como de sexto años Lola González a la tercera cuerda con una planca que impacta de esta forma la toman de la cabellera y está haciendo que falle Wendy a las dos las distrae se las lleva para que Vicky Carranza en doble planca esté derribando a las ruedas vamos a ver aquí ahora es Marta Villalobos se quita nuevamente le toca a Marta Villalobos se las van a llevar a las tres hacia donde ya está Reina Gallegos volando pasados en cascada mientras tanto aquí tienen ustedes lo que es la armonía ahí está con un volantil Lola González al volantil directamente sobre Wendy de esta manera 40, 50, 60 70, 80 kilómetros por hora vaya velocidad se agarró el volantil que la dejó la internacional Lola González que manera impresionante de someter a esta Wendy y ante la galería de toda la gente y ante la tristeza de Arturo Rivera porque fue un volantil de 80 kilómetros por hora impresionante impresionante en la entrada que hay en este Juan de la Barrera y se agasajó claro hay que decirlo hay que reconocer miren nada más en qué condiciones quedó Wendy bueno pues es que esto es la lucha libre quien piense que Wendy está en este mundo anda equivocado a la familia Ramírez Benavides desde la colonia Lomas estrella Don Roberto Ramírez feliz y contento de seguir triple A a través de Televisión me habla Jorge Elías para que hablemos de video si ya está aquí el único método fácil práctico y económico para aprender a tocar la guitarra el instrumento más popular del mundo con el video guitarra hoy del profesor Borcón usted aprenderá desde el principio de una manera práctica y sencilla aprenderás cómo tomar una guitarra cómo sentarse y tocar cómodo aprenderás las partes de la guitarra y los nombres de cada cuerda aprenderás a afinar tu guitarra aprenderás rasgueo cómo cambiar de tono si así de fácil el video guitarra hoy viene con su manual de estudio con ejercicios lecciones y tareas diarias para que toques tu primer canción en el primer día de estudio este curso es como tener un profesor en tu casa para que te enseñe tan despacio como tú lo necesites aprende a tocar la guitarra hoy mismo por solo 29.95 ordena guitarra hoy ahora mismo video emoción presenta los videos musicales de hoy las películas y los especiales de sus ídolos que vengan en su tienda de concientas escucha ahora el video de los cardenales desde Nuevo León con su éxito compré una cantina compré una cantina compré una cantina compré una cantina en su tienda o almacén de conciencia video emoción lo mejor en video de 20 en 10 este lunes descubra lo mejor de la cinematografía mexicana en médico de guardia se ignora la causa de la muerte la autopsia nos lo dirá denuncia que pudo haberse salvado si la hubieran operado oportunamente que para un médico lo primero es la vida de sus enfermos mejor así podrán decir que el doctor Méndez lo mismo cuida de la vida un índice del astro de su gente cine mexicano segunda función a las 9 de la noche 12 este por Galavisión el caral de las estrellas bien amables amigos señoras y señores amables amigos de Televisa segunda segunda caída la roquea no sentido eliminadas a mero cero este volantín de Nova González en esa primera caída fue determinante cuando aquí le están diciendo a ese eco loco mientras tanto nos vamos a estas son las personalidades ahí aparece Itati Cantoral y Alexis Ayala que son dos de las figuras que han sido invitadas por Rudo Rudísimo Rivera bienvenidos mis invitados estos son rudos de categoría como todos evidentemente de ahí veníamos a Don Coco Levi rudazo de corazón vealo vealo ahí está diciendo mira no sirven para nada esta gente que pues de los nuevos aficionados Alex de Timbiriche en fin mucha gente de Timbiriche o de Timbiriche ella porque Timbiriche todavía existe viendo lo que hace Lola González tratando de evolucionar de esta forma ya estamos terriblemente fascinados de ver buena lucha y aquí está nuevamente Lola que espera desde la tercera cuerda espanta con que pasea Lola a la diva Villalobos ya sé que el choque de panza es inevitable Marta Villalobos pues si llevaba mucha fuerza la pantera sureña y ahora aquí con esta palanca en las pasadas en reversa que bien Lola González y Wendy dice yo nada más quería felicitarte a donde se puedo enviar una postal cariño mientras tanto después de este lance de Lola González la internacional un saludo a la monster porque vaya cortada que le hicieron en la parte interna de la boca en la mucosa del labio inferior una cortada que ameritó 16 puntadas y esa es la razón por la cual el día de hoy la internacional monster la canadiense no está en circulación vámonos con Vicky Carranza cuando aparece Wendy aparece Lili arranqué de la pantera sureña no nos cansaremos de repetir de las damas que hicieron la lucha que fincaron todo este deporte espectáculo como la novia del santo Doña Irma González como Doña la zapatía y como Marina Rey Arturo Rivera las damas que fincaron lo que es este impresionante accionar de las damas luchadoras y mira nada más la trae como trapeador en patio de vecindad así está quedando Reina Gallegos todas esas personalidades de que hablaba mi querido Alfonso son precursoras de algo que quedó para la historia y aquí Lola González está quejando y no pues llega Wendy y la pone quieta con terrible cabezazo al abdomen como veíamos va bajando la intensidad de la lucha técnica claro porque Ángel David Morales y la familia Noriega son rudos de corazón le saludamos con afecto mientras vemos la evolución de las rudas a Reina Gallegos a punto de aplicarle parece una deslocadora mientras ahí le colocó grita y ahí la bajan con esa deslocadora a Lola González la han dejado lastimada casi afuera del cuadrilátero las tres rudas se están atacando en conjunto y es lo que más le vale al cuadro rudo a estas rudísimas que en conjunto que en animación de tres son sensacionales mi querido Alfonso hacia el pollo derecha impresionante voló por ahí Vicky Carranza qué manera de meterle la derecha cuando la gente está gritando arriba, arriba, arriba los rudos pero ya el Tirantes y Pepe Tropicasas son incapaces son verdaderamente insuficientes porque esto Arturo fuera rudo pero reconocedor no puede no deben de estar las tres a bordo de la plataforma y sin encambio no están haciendo nada deben de descalificar es que son muy caballeros los referis nada más les dicen señorita si fuera usted tan amable de poder dejar en paz la tranquilidad que esta dama fue perturbada cuando luchaba una contra una y así pues cuando les van a hacer caso porque Marta Villalobos no entiende razones andando en ese plan que anda de rudísima maestrella contra el poste a Gallegos la señora Gallegos está sufriendo terriblemente los aficionados de primera fila también sufren junto con Reina Gallegos vean ustedes hay rudos ahí de corazón y la estrella contra el poste ahí está ya ahora Marta Villalobos diciendo no yo no fui échenle la culpa a otro y ya estamos viendo como Wendy está en definitiva dominando las acciones sobre Lola González a la cual van a subir de esta forma a puro empujón una la floja y las otras la jalan del cabello y para que se eduque la va a estrellar contra su compañera llegó Reina Gallegos en plan de salvadora y nada ¿sabes qué? mira aquí Cuauhtémoc Sánchez y Oscar Sánchez suegro y yerno de Héctor se encuentra enfermo y no pudo venir y ellos que se cuide no lo dicen así es Arturo cuando aquí de esta costal usted si estuviera en primera fila sí así estaría apreciando la acción en las alturas aparece esta que es Wendy la jovencita de Reynosa Tamaulipas que nos hace recordar a la primera campeona de lucha metropolitana que fue Irma Aguilar una estupenda gladiadora pero están verdaderamente desconocidas estas que son las luchadoras saludos hasta Guadalajara Jalisco cuando aquí está rebotando esta dama que en muchas ocasiones le ha dado prestigio a su lado a su ciudad natal que es Ciudad Juárez Chihuahua saludos al Chato Gómez de Ciudad Juárez allá en el estado de Chihuahua cuando está fallando las patadas voladoras Vicky Carranza cuando aparece la diva vaya manera de meter ambos antebrazos y de avioncito la diva Marta Villalobos la hija del enorme referi Panchito Villalobos que lo extrañamos de esta manera es verdaderamente impresionante la manera como en esta segunda caída las rugas están mostrando vaya prolongación vaya lance cuando Lilia Rangel la Pantera Sureña y Wendy están fuera de la escena la número uno la conquistadora de Bolivia aparece en la escena y Lola 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 sufre y Rivera ríe suplex uno dos tres bailaron las calmadas Lola y sus acompañantes no tuvieron pareja para aguantar el ritmo así que tienen que sufrir lo indecible porque la ruda la ruda la ruda se están imponiendo en esta segunda caída que bien estuvo Marta Villalobos comandando a Wendy y a la Pantera Sureña cuando vemos al Ecoloco que está subiendo a festejar y hasta las luces se apagan en señal de duelo porque las técnicas nada más no pudieron en esta segunda caída como buen deportista que es aquí está el Tropicasa levantando la mano y el Ecoloco decíamos como si él se hubiera dado hay un tirito con las técnicas ahora está dando instrucciones vean ustedes como festejan ahí toda la cosa está muy enojada Reina Gallegos como que no soporta esta burla Marta Villalobos roquera de corazón manda saludos a Juan Retana aficionado en serio igual que los niños Lorena Nayeli Suárez Claudia y Sergio Sierra todos ellos muy bien acompañados aquí en esta lucha de triple A bueno pues la lucha se emparejó y esto hace que la tercera caída la definitiva sea la que más espere la gente hay ocasiones en que puede acabar en dos y este Ecoloco vaya manera de que la gente se meta con él bueno pues vamos a ver la repetición aquí está con los antebrazos nos está bajando ya que los tenía abajo vamos a ver aquí está precisamente como con ese mortal las está quitando el camino las detiene Wendy para que la Pantera Sureña vea lo que es ser profesional y tener bien calculado lo que hacen sus compañeras para evitar castigo a Wendy aquí hicieron fallar a Lola González Marta Villalobos y aquí se la va a llevar con un suple para siniquitar toda lo que fue la segunda caída aquí la derriba no pues ya el conteo era mera trámite porque saben cuando se iba a levantar doña Lola González nunca mi querido Poncho empezó la tercera caída con reacción técnica así es Erzoro vámonos a esta que es la tercera 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 caída el fondo de la barrera pretérico la manera como la gente está apoyando la gente es técnica y la gente gritando duro 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 esta es una orción multitudinario la gente está con Lola la gente está con Reina la gente está con Vicky aquí aparece el Ecoloco verdaderamente preocupado muy cerca de donde aparece Coco Levi y el Ecoloco está pidiendo que llamen un doctor que llamen un doctor para lo que sea rudo entra tanto aquí están tratando de incorporarse es la manera cuando aquí le está aplicando ese candado no se puede Pepe Tropicasas debería cuando Vicky Carranza va por el Ecoloco bajo de la plataforma y lo salva Wendy y hay compañerismo y a los dos se los lleva para que se eduquen y por andar de salvavidas acabó como víctima ahí Alejandro V sufriendo lo indecible junto con el joven Ojeda camarógrafos incansables claro al igual que toda la gente de la unidad número 6 aquí están las técnicas haciendo de las suyas dice Lola que si le dan con todo a Marta Villalobos la intentan salvar hay cuerdas de por medio hay que decir que aquí no podría haber castigo ni siquiera pudieran tocar y es lo que dice Pepe Tropicasas que hay cuerdas que se vayan a un lado y todo este tiempo lo están perdiendo las luchadoras técnicas porque bien pudieran estar dándole una felpa a otra ruda y están dejando que se reponga de llamar y ahora que hablan del señor ingeniero Alejandro Quinto camarógrafo internacional manda saludos a la familia Salinas Soto de Culhuacán y a los amigos de la colonia La Blanca en Mayastepec Chiapas enormes aficionados a la lucha libre cuando ahí le cayó a Coco Levi ahí tienen a Wendy cuando sale como poseída por el tomoco pacha derecha cuando Lola González se convierte en locutora y dice lleve sus naranjas 600 nuevos pesos conoce la docena lleve sus naranjas lleve sus naranjas y a la de Coloco lo están dejando tocadiscos y vean a Reina Gallegos luchar contra este Coloco que se va a quejar lo que está diciendo que ella es la naranjera como aquella gran canción de corte festivo ella circula por los principales medios radiofónicos de la República Mexicana sabes a quien le cayó la pantera sureña a Alice la que era cantante de Timbiriche ahora una espléndida solista guapísima ella bueno pues sufrió en carne propia ahí los embates de esta rudísima bueno no la quisiera visitar personalmente de esa forma la obligaron muy cerca de donde estaba el gran Tachito ese Tachito que nos tiene a todos gozosos con los gastos es el jefe ni duda cabe bueno vamos a ver ahora como a Marta Villalobos la estrella contra Wendy vamos a ver ahora es a la pantera sureña pues aunque no quiera Marta Villalobos le está haciendo daño a su equipo se escabulle Reina Gallegos vamos a ver se sube a la segunda a la tercera va bueno pues se aceptó esquina bajan pero se escapó de la peligrosidad de las rudas ahora va y la están bajando bueno las dos se tienen lastimadas del puro pelambre con un candado japonés la están derribando se la van a poner a Marta Villalobos con seguridad vamos a ver la pantera sureña ahora es Wendy pues ponerse la cerca a Marta Villalobos sería prácticamente como dejarla fuera de combate regresa Vicky Carranza lo quiere hacer también Lola González no los dejan los referís ahora si tiene que haber una regresa Wendy a su esquina y las rudas están las tres adentro del cuadrilácero bueno media metida esta Lola y también Vicky Carranza pero regresa esta mujer que Reina Gallegos se enojó con Wendy pero ya no ve quien se la hizo quien se la paga mientras tanto aquí la hija de Lola González Paloma le manda un saludo a Olín Rocío aquí tenemos a la señora que es Reina Gallegos luchadora verdaderamente excepcional quien la recuerda un saludo donde quiera que se encuentre Teresa Hernández la esclava y se lastimando a Nalajara a Jalisco quedando inválida donde quiera que se empate señoras y señores esto es empate cuando ahí Wendy se está yendo en banda va por ella esta que es Vicky Carranza y una plancha fenomenal espectacular Lola González falteando el centro de la bollina fallando la plancha cuando aquí aparece Lola la levanta la mano derecha y la gente la dice que venga va por la niva por hacer de la de a caballo para que aquí esto debe ser descalificación esto no debe de ser descalificación bastante locuazes para la pantera sureña y ahora se cree como si fuera del batallón número trigésimo cuarto de Granoveros como si anduvieran correteando aquellos que se portan mal a macanazo limpio y aquí la ruda perder por descalificación es salir tablas por lo menos y aquí vamos a ver como le está yendo y muy mal a Vicky Carranza que osó precisamente aventarla al público y con la vara que mide parece ser a medida está muy enojada Lilia Arranquera la pantera sureña y cuando no se diga levanta la mano de Lola González pero la macaniza quien se la quita y dice que para la próxima se quiere ver nuevamente con Marta Villalobos bueno vale la pena ganar así al punto vaya manera señores y señores amables amigos de Televisa aquí está golpeando con el magnetófono de este que es el eco loco triturador la victoria para Lola González para Luis Carranza y Rey la llena y nos cuento aquí surge en el universo de este que es el gimnasio olímpico Juan de la Barrera la música que pone a bailar como trompo Arturo Rivera el rubro de Manhattan y sus alrededores bueno aquí tenemos a este hombre que también se llevó lo suyo bueno no pudieron Marta Villalobos y su equipo llegar a la obtención del triunfo ya habían rendido dos por bando que daban las capitanes cuando Lili Arangel entró con tremendo macanón a poner orden aquí están ya los referis quejándose y vean le reclama Marta Villalobos a Lili Arangel y vean nada más como no Don Coco Lady Alex y la gente del medio artístico mostrando que les gusta Miami Sound Machine y a mí me gusta irle a los rudos los rudos los rudos porque no pierden dejan que les levanten la mano momentáneamente a los técnicos ya se van por el pasillo rumbo a los vestidores y cuidado que aquí ya están las agresiones a caray ya iban rumbo a los vestidores se armó la rebambaramba se armó la gorda se mete la monster que le invitó no que no venía y se agarra con Marta Villalobos están ahí también viendo actividad otra gente a caray el moncho porque se enojó porque la monster llegó a agredir a Marta Villalobos es que le partieron la boca la semana pasada 20 puntadas tiene en el labio interior es que la monster está verdaderamente llano busca quien se la hizo sino quien se la pague dice que la Villalobos no es la número uno que ella es la número uno y aquí aquí quiere no ve quien se la hizo sino quien se la pague bueno Antonio Peña trata de poner orden se armó la bataola estalló Roma se prendió fuego y el Ecoloco quiere entrar no lo dejan esto es la locura aquí en el Juan de la Barrera porque la monster llegó a prender la mecha pero quiere quiere bailar un oso pero sabroso con Marta Villalobos es lo que me extraña la actitud y Marta que no va por la respuesta a la esquina vean a la monster parece que le entró los placoyos en mal estado se la tienen que llevar como si llevaban un tractor descompuesto se la llevaron a los vestidores y parece que todo vuelve a la calma tan bonito que estaban bailando los de primera fila la conga cuando se armó la bataola se armó la rebambalamba y todo a fin de cuentas vuelve a la tranquilidad por Televisa la estelar triple A la bataola y todo la bataola